Hola chicos, soy Heriel, bienvenidos a un episodio más de Slay the Spire Le toca el turno a la silenciosa, hemos ganado antes con el blindado Ascensión 7, fue un mazo espectacular, la verdad que fue una run super buena Ya sabéis, hay nuevo contenido, han añadido reliquias, eventos, han reworkado muchas cartas Y... poquito más Toca un poquito de silenciosa, a ver si salimos ya de la maldición de Ascensión 7 Que lo hemos conseguido con el blindado, a ver si hay igual suerte con este personaje Me gustaría hacer una build de venenos, es mi build favorita La build de venenos y la de navajas, es mi build favorita con este personaje Pero bueno, a ver que sale Elegir y transformar una carta, PV máximos, una reliquia de jefe Transforma todos los golpes y defiendes Me ha transformado todo el puto mazo Me ha transformado todo el puto mazo que tengo aquí Gases tóxicos, ensartar, corte rápido, hostia Me cago en la puta, cago yo con este mazo A ver, que es esto, 2 de energía del siguiente turno 12 de daño Ensartar, 7 de daño X veces Añadar habilidades a tu mano, cuesta 0 este turno Estratega, si esta carta has descartado, tu mano gana Pues nada, es triangular Toma 8 daño por la cara, no tengo defensa, ni tengo nada Gases tóxicos Corte rápido, neutralizar Superviviente, supongo Vale, esta muerto Que troleada de mazo, tío Daga envenenada, venga El día de lo logrado 5 PV máximos, da un pokewall Mejorar o eliminar Uff, voy a eliminar Reviscerar este que es una molestia bestial Y seguimos eliminando cartas Fuera ¿Qué cartas hay? Un ensartar Fuera Voy a mejorar dos cartas Depredador y rodillazo Bien Voy a intentar el elite Por los loles Igual muero, ¿vale? Seguramente muere Pero, why not Strangular Ah, claro Que tenía el Es verdad, tenía esa mierda No le afectaba la El artefacto Seguramente muera Porque no tengo No tengo, ¿cómo se dice? Nada de defensa, tío Nada 20 de daño Robas dos cartas El siguiente turno Daga envenenada Yo que sé Tiene que haberlo hecho El revés para quitarle El artefacto 7x3, 21 Igual me lo hago Sufriendo un poco Mira, 5 de bloqueo Qué bien Entajar, neutralizar Madre mía Corte rápido Corte rápido Va envenenada Nada La bota Corte rápido Ya tengo todo Bueno, la desbloqueo Un poco Muerte, coño Distracción En el siguiente turno Tu daño de ataque Es duplicado Mi daño de ataque 30 de daño Toma Está muy bien Esa carta, ¿no? O sea, creo que la han Creo que la han hecho Un rework también Uh, el cráneo Qué bien No me gusta no tener Defensa Pero el mazo Está guay Tiene bastante daño Mira, aquí tenemos defensa Joder Madreta de la mierda ¿Alguien es un turno? No puedo Tengo que matarle ya Bueno, puedo jugarla Por jugarla, pero Vale, me defiendo Te neutralizo La puta cara Y te mato Plaga Uh, plaga Pero te tengo daño suficiente Voy a aportar Cartas de bloqueo No sé ni cómo Estoy aguantando, eh Quiero llegar al menos Al jefe, tío Casos tóxicos Voltereta Superviviente Qué bueno Porque el cráneo La serpentija Con gases tóxicos Aplicas uno más siempre ¿Puedo matarle ya? No, ¿verdad? Porque si le hago Tres de daño Y tres venenos Ocho, nueve Nueve venenos O sea, tendría nueve de veneno Sí, le mato Me ha arriesgado ahí Difuminarse La carta es de bloqueo Joder, estos no, tío Estos no, por dios A ver, ¿cómo haces esto, Herrier? Puedes matar a este Pero te caería sin bloqueo Y hay que matar al brujo Puede que aquí muera, eh Puedo defenderme de todo Y seguir aplicando veneno Vale Así gané un poco de turno Vale, estupendo Me lo paso Envenenar He llegado al jefe No sé ni cómo Pero he llegado Cambio de modo Gases Envenenar 36 de daño Hola Shit Uh, mira qué bien Au Neutralizar Bloqueo Aquí está Este turno Tu siguiente habilidad Juga dos veces Aventaja Ahí, ahí Aplicando gases tóxicos 20 de daño Uf Me estoy librando Y no sé ni cómo Más venenos Podemos ensartarlo O seamos un depredador Depredador Ahí, rodillazo Toma Juice Todo el veneno que tiene Simplemente con defenderme Me vale ahora Defenderme Ráfaga Con esto Te neutralizo Y ya está Pum Está muerto Hemos ganado Eh, que me mato Que me mato Quieto Pasa turno Casi me mato yo solo Fantástico Qué guay Intangible Otro envenenar Tío Forma espectral Forma espectral Hostia Actoplasma Ya no ganar oro O ya no ganar pociones Ya no ganar pociones Va a tomar por el culo Qué mazo tan raro Tengo que ir a por los eventos Gente, a quitarme cartas Pa, pa, pam Pam, 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 pam Arrenalina Está guay Envenenar Podemos jugar La forma espectral Y un aventajar Intangible Soy intocable Durante varios turnos ¡Tuma! Más veneno Más daño Te estrangulo Y te mueres Bien Otra de aquí Envenenada Mejorar una carta Obtener una reliquia Mejorar una carta Eh, el envenon ¿Puede ser? O forma espectral Forma espectral Esta puede ser Nuestra opción De victoria La forma espectral Tiene todo tu oro Me da igual Quédatelo Vale, bloqueamos Dos de energía Para el siguiente turno Sí Forma espectral Envenenar Gasos tóxicos Vale, maravilloso Es que ya Ya con la forma espectral Mira, tenemos Cuatro turnos Para matarle Sin que él nos pueda hacer daño Un ventajar Correbotador Maravilloso Rápido Rodillazo Tengo que ir a por este Que se pira Otro frasco rebotador Depredador Y una daga Estás muerto Plaga no Voltereta Todo lo que sea bloquear Ensartar Podríamos hacer Gasos tóxicos Ah, es que me gustaría Mucho el envenen Tío Habría estado bien Envenen O sea, envenen Y gasos tóxicos Habría sido maravilloso Voy a jugar esto mejor Y lo ensarto De dos Uf Que caro tío Todos Esto mejor va a aplicar venenos Tengo un intangible más aquí Por si a las moscas Me queda uno Envenenar Que caro el envenenarte Muerto Ja Envenenar Y cráneo Es Cremita Fina Mierda Bueno, por aquí mejor Así descansamos Estos son jodidos De cojones Gasos tóxicos Voltereta Vale, voy a ir envenenando gente No pueden hacerme daño este turno A ver si me llega la forma espectral Necesito la forma espectral ya Ya mismo Mierda Venom Voltereta Neutralizar Una habilidad de coste cero Aplicar cinco venenos Vale No puedo atacar Ay, gracias La necesitaba Vale, gases tóxicos Este está muerto ya La forma espectral me va a dar la vida Es que me va a dar la vida esta carta He usado mal esa carta Pero bueno Veneno Está muerto Dios Qué fácil ha resultado este boss ¿No? Este Este elite Juego de T antiguo Ah, mira que bien Uy, la Fairy Potion La he perdido por el Sosu Qué pena Ahí va la adrenalina A ver, ¿qué podemos forjar? Tenemos un montón de cosas, tío Gases tóxicos El envenen El envenen, tío Para que cueste uno En lugar de dos Es que es muy buena carta Combinada con el cráneo Uf Oh, el espécimen Me cago en la puta Cuando un enemigo muere Envenenado Le pasa todo su veneno A otro, tío Qué suerte he tenido Vamos a por esta elite Venga Fuera coña Creo que tengo un muy buen mazo, eh Uy, la forma espectral Qué pena Ah, si no hubiese jugado la daga Jugaba la forma espectral Bueno, no pasa nada He metido un montón de venenos Y de todo 8x3, 24 Pues quiero mitigar todo ese daño Vale, maravilloso Ay Me odio el puto tío este, tío Está muerto ya A la mierda Pusión esteroides Voltereta, tío Full volteretas Mierda Este puede matarme Si hay alguno que puede matarme Es este tío Uf, desviar Gracias 7x2, 14 No tengo nada más Que me dé Este por 3, 21 Adrenalina Robar Uf, gracias Gracias Gases tóxicos Más veneno Tengo 3 turnos para matarle 1x4 Predador Montereta Rodillazo Desviar Vale Mientras más daño le haga Más venenos le aplico De nada Corte rápido Está muerto A la mierda Cabrón Joder Oye, pues este Este veneno Perdón Este mazo está Crema fina Podría quitarme cartas En la Ahí, pero bueno Una reliquia especial Pierde el hilo dorado ¿Qué me ha dado? Hidro ensangrentado Cada vez que ganas oro Cura 5 de vida Uh A forma espectral De primera Qué bonito A ver, tú te vas al suelo Así que déjate De aletear Una habilidad Roba esta carta Hasta que tengas 6 en tu mano Puta madre Más venenos Más venenos para este Depredador Cases tóxicos Corte rápido Más venenos Ensartar Vale, ya está Están muertos los dos Qué pasada, tío Estoy flipando, eh Uh, malestar Malestar Sin dudarlo Y aquí podemos O mejorar algo O quitamos alguna carta ¿Qué tenemos que nos moleste? Alguna carta que sea A ver Estrangular es una basura Me la voy a quitar ¿Qué ponéis? Fumar Fumar Fumar, claro El colocón Se te olvidan las cosas El caballero Correcto ¿Dónde está mi forma espectral? Aquí estás, cariño Vale, tenemos 4 turnos, eh Para aplicar todo el veneno posible Descarga tu humano Agrega una navaja Esto es muy bueno, tío Uf, malestar Malestar de 3 Estupendo Ensartar Le aplicaríamos un montón De venenos, eh Ahí está Ojito que me voy quedando Sin esto, eh Me queda un turno más No puedo ganar bloqueo El problema es que luego el tío se lo quita Oye, la forma espectral ya no la tengo, ¿no? O sea, solo una vez Ya no puedo ganar bloqueo Ojo a eso A ver, tengo que quitarle Mucho aquí 53 Vale Ahora es que tengo que matarle 26 por 3 Uf, Dios mío Vamos a bloquear todo eso De alguna manera Puf, lo que bloqueo no gano ya, eh Igual convendría ir a saco Así que 16 por 3 Son 32 48 Creo que me he quedado uno de vida, eh Si no le mato estoy doné Uno de vida Vale, tengo un turno más Uf, esto sería muy bueno, eh Vale, tormenta a cero 5 navajas con las que aplicarle venenos Vale, está muerto Hemos ganado Toma el disrespect Pum Uf, uno de vida, tío Estoy por llevármela Es que hace muy buena sinergia Pero la ráfaga creo que es mejor, eh Sus siguientes habilidades se juegan dos veces Ahora va a llevar la ráfaga mejor 3 maldiciones y 3 reliquias No, eso no me gusta el domo Escoge añadir 5 Uf, vaya basura de reliquias todas, eh Es que no quiero quitarme el O sea, llevarme el domo Lo de no ver la intención del enemigo Por si necesito bloquear, etcétera, ¿sabes? Añadirme 3 maldiciones No es que me... No me hace puta gracia No tengo nada que ayude Las maldiciones El planetario A ver si hay algo que me interese De aquí nada Bueno, quizá planes bien fundados Sería buena carta Cuchillas infinitas Los poderes son buenas opciones, tío Un desviar plus Sí De aquí nada La experiencia no estaría mal, eh La experiencia estaría bien Ya está Lástima que no estén mejoradas, tío Estoy llegando súper lejos con este mazo, macho ¿Qué está pasando? Quiero ir a la tienda ¿Hay élites por aquí? Hay uno, sí Pero hay élites por todos los caminos, creo No, mira, por aquí Por aquí no, eh Voy a evitar los élites, gente Va a ser la clave para ganar esto, eh Uf, malestar de... De bastante Le dejo en nueve Vale, bien fundado Forma espectral Y hemos ganado el combate Una vez que aplicas la forma espectral contra un enemigo convencional Es que prácticamente victoria segura Está muerto ya Lástima no tener nada para curarme Eso estaría muy bien ¡Uh! Otra forma espectral, papito Tres pociones No me hacen falta porque tengo el sosu Vale, cuidado con estos, eh Estos son los que me la pueden liar Extracción Estratega Joder, que asco Dos de turno Dos de energía para el siguiente turno Dos y doce, veinticuatro Envenenar Bloquear Voy a jugar más bien esto, tío Para bloquear todo eso Lástima no haberme aplicado gases tóxicos, tío Vale, forma espectral Gracias Desviar Ok Va lento, eh Va lenta la cosa Pero bueno Otra forma espectral Maravilloso Tengo seis turnos En los que no recibo daño Bueno, recibo daño Uno Vas a dar mismo a este Está muerto ya Qué guay, tío El espécimen le pasa el veneno al otro Es que es muy buena carta Malestar no me hace falta Empeador Vale, este vuelve a salir Qué asco Este más es muy bueno contra un solo enemigo O sea, contra single target Es maravilloso, tío Pero contra varios a la vez Uf Lo bueno es que el veneno los está reventando, tío Vale, ya estamos, ganado Eh, me he curado con algo Ah, con el ídolo, es verdad Evadir y rodar Capa y espada Evadir y rodar Lo he hecho al revés Joder Si el enemigo pierde todo veneno Causa daño equivalente al doble La cantidad perdida a todos los enemigos 6x2, 12 Voy a guardarla Voy a hacer mucho daño más adelante, eh Con eso No puedo pegarle el malestar a este Vale, bloqueo Una baja Está envenenada Y ya está, no va a atacar más Experiencia La quitamos un artefacto Más que sea Vale Qué pena que le ha pasado el veneno a este Me habría molado que se lo pasara a este, tío Casas tóxicos Gracias Bloqueamos 11x2 Es que no quiero comer daño, tío Me quedo con la vuelta Me quedo con la vuelta 9x1, 20 Formas espectrales Joder, como han tardado las formas espectrales, tío Joder Lo que he sufrido Esta carta está muy rota, eh Está excesivamente rota Me quedo con la explosión de cadáveres No gano bloqueo Vale, 11 No gano nada de bloqueo, tío Vale, ya está ¿Qué ha hecho la explosión de cadáveres? Si el enemigo pierde veneno El enemigo pierde todo veneno No lo ha perdido Se lo ha duplicado Caboceño equivalente al doble de la cantidad Ha sido muy raro, ¿no? Qué raro, tío No ha hecho nada Este está muerto ya Y le va a pasar el veneno a este Así que Puedo seguir aplicándole venenos a ese, eh Vale, se nos pasa a este Está muerto también Estupendo El mazo ¿Me llevo los abrojos? ¿Por qué no? El mazo flaquea un poco contra Contra muchos enemigos O sea, contra grupos de enemigos Flaquea Flaquea bastante Voy a llevar a la almohada real Y nos quitamos Corte rápido No vale para mucho No vale para mucho Joguera, tío Descansar Clarísimo Transformar una carta A ver, ¿qué no nos gusta? Una voltereta Tengo muchas Eh, gran final, eh Gran final Solo puede ser jugada Si hay cartas en tu pila de extracción Causa 40 daños a todos los enemigos LAL ¿Qué nos podemos Nos podemos quitar algo de aquí? En verdad me gusta todo Bueno, cuchillas infinitas Yo creo que es un poco mierder ¿No? Me lo he puesto Pero es un poco mierder Podría mejorar la adrenalina O los abrojos O la otra forma espectral 50 a todos los enemigos ¿Sabes? Abrojos no estaría mal Mejorarla, eh O gases tóxicos Nah, es irrelevante Mejorar gases tóxicos Pues con la Con la Con el cráneo Ya aplica 3 Aplicarías 4 Pero de 3 a 4 Ya ves tú Hostia, no sé Tengo una duda De si Quitarme una carta O mejorar alguna ¿Necesito realmente Mejorar algo? Es la pregunta Mejorar defensa Es tontería Porque con la forma espectral No, no te deja Conseguir bloqueo Así que mejorar eso Es tontería Podría mejorarme la adrenalina Dos de energía Es que tampoco, tío Podría quitarme las cuchillas Creo que me voy a quitar las cuchillas, eh Fuera ¿Por dónde dijimos Que no había enemigos? Élites Por aquí, ¿no? Cada vez que juegas un poder Una carta de tu mano Uy, qué bueno Si poderes tengo un montón Vale, ojito a este Ojito a este cabrón Toma Sin pensármelo Un malestar De 7 Toma, me hace 0 He hecho bien Me cuesta 0 Esto me cuesta 0 Esto me cuesta 0 He jugado todo Por ser Vale, envenenar Esto no vale nada Porque no tengo todavía cartas aquí Con voltereta ¡Oh! El combito de poderes Vale, estupendo Conservo esto Para envenenarle Tengo que ir aplicando ya venenos, tío Veneno Veneno Una habilidad ¡Uh! Catalizador Me he quedado la experiencia Se está quitando la... Se está añadiendo fuerza Más bien Dice Turno Venenos Eh, me he quedado con esto Para defenderme si fuese necesario Vale Gases tóxicos Puñalada En verdad quiero defenderme Ese 1 de daño Más que sea Voy a conservar el... Bueno No, gran finale no Es muy difícil jugar gran finale, eh Solo en masos pequeños Porque veis, ahora robo ¡Pum! Es imposible Con un maso grande Me la quitaré en cuanto pueda O me la dejo Simplemente por haz de la manga, ¿sabes? Quizá en un boss o algo así Pueda usarlo Gases tóxicos Poderes Evadir y rodar Maravilloso Tú Envenenón Difuminarse Maravilloso Y ahora se irán envenenando los unos a los otros Con mi rico espécimen Tú estás muerto ya Te neutralizo Creo que no voy a usar... ¿O sí? No, no voy a usar la forma espectral No me hace falta Doppelganger Una carta para conservar Bueno, voy a conservar la forma espectral Por si acaso No sé que de repente Me quieran quitar 50 a todos Imposible Pero Casi sabes En este videojuego Gran final Es que no puedo jugarlo Oh 28 de veneno tienes Todos los desorientados A la mierda Oh Por una, eh ¿Puedo robar de alguna manera? No No puedo robar de alguna manera No voy a atacar Gran final, eh Voy a guardar rodillas Me como uno, eh Ay Cuánto daño, wey Está muerto Veneno mortal No lo necesito para nada Evadir rodillas tampoco ¿Qué es esto? Ante ti hay una vista Portal secreto Ante ti hay una vista Que parece fuera de lugar En el paisaje alienígena A tu alrededor Extrañamente colocada En una de las paredes vivientes Del más allá Hay una entrada de piedra tapeada Llena con un portal Mágico ondulante No sabes muy bien Dónde lleva Pero quizás acelere Tu viaje por la torre Atraviesa el portal Viaja inmediatamente Al jefe Hostia, pues ¿Vamos directamente o qué? Estamos a tope de vida Vamos Al saltar detrás del portal Tus sentidos del tiempo Y el espacio Son destrozados por completo Mientras te reorientas A tus nuevos alrededores Te percatas que ante ti Se encuentra una temible batalla ¡Oh! Directamente al jefe A ver, chavales Forma central Abrojos Gases tóxicos Todo por cero Qué buena la mano Momificada, macho Aún me queda Una Una mano momificada Que tengo que jugar con cabeza Perdón, una mano momificada Una ¿Cómo se llama? Forma espectral Tío, necesito el envenom Por favor Necesito esto Cuanto antes, eh Vale, se me ha ido De la forma espectral 34 Tenemos otra Vale, ya las he gastado todas Uf No puedo robar ninguna carta De turno Reduce el coste de todas a cero Nada, oye Que no viene, tío Que no viene, tú Vale No voy a robar Porque me puede venir el envenom Y no puedo jugarlo Pero la conservo Aquí está Joder Necesitaba esto ya, tío Adrenalina Ah, que he perdido el turno Es verdad Coño de la puta madre No me acordaba del reloj Me he cagado, eh Nada Para que le voy a neutralizar Bueno, aplicamos veneno Nada más Vale Así que el veneno Se lo va a quitar él Cuando esté más o menos A mitad de vida Se va a quitar todo Es como el caballero Y de hecho creo que lo va a hacer ahora Sí, lo va a hacer ahora Se va a quitar todo el veneno Así que tengo que hacerle Todo el máximo daño posible Aunque creo que se cura la mitad De nuevo, eh Dos de energía Vamos a apostar Por el siguiente turno No tengo ya No puedo defenderme Me he cagado el tiempo Bala Se cura Y se cura la mitad, tío Treinta y dos Uf Y no tengo bloqueos, tío Tengo que matarle En el siguiente turno, creo O si no, me voy al pozo 8 por 3 24 Tengo un turno más Maravilloso Me cago en la puta El reloj No contaba con él Bueno, de todas formas Tampoco tenía mucho daño que hacer Ah, me he muerto Me he muerto Me he muerto, tío Ah, al final me han matado Mis propias cartas Me han matado el En la forma espectral Igual tiene que haberla reservado Al principio O sea, bloquear al principio Un poco Alargar el uso de la forma Para más adelante Qué pena, tío Y también he controlado Más lo del tiempo Ha habido dos turnos Que prácticamente los he tirado A la basura Ah, qué pena, tío Pero bueno, ha sido un mazo Rarísimo, ¿sabes? Desde el principio de la partida Sin bloquear, sin golpes Solo con cartas extrañas Que hemos ido cambiando Mejorando, quitando Y, tío Por un momento pensé que lo haría Si no hubiese sido El Timebreaker este No sé cómo se llama Y hubiese sido otro Creo que hubiese tenido Más oportunidades Pero bueno, también es culpa mía Por no gestionar bien El tema de la forma espectral Ay, qué rabia Qué cerca hemos estado En fin, chicos Espero que os haya gustado Ha sido un episodio de la hostia Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás